Tres autos baratos que gozan de muchísimo espacio interior. No voy a ser muy puntual con los precios, voy a decirte algunos precios aproximados especialmente como son en mi país, pero también pueden ser muy variables y tienes que considerar esto. Pero lo que sí tienen en mucha consideración y mucha conjunción estos tres autos es que son muy espaciosos en su parte de adentro, pues a mí me gustan mucho especialmente por su versatilidad y por la capacidad de carga que tienen, tanto para ocupantes como para malet. El primero de ellos y el que más me gusta para mí en temas de diseño, con esta nueva actualización que tiene es el Hyundai i20 que para mí está realmente espectacular, está muy bonito y con esta parrilla delantera que ya parece los hermanos mayores que tiene. Esta versión un poquito pobremente equipada, pero aún así sigue siendo un vehículo pues que a mí me gusta bastante. Un auto que pues tiene inclusive versiones súper deportivas, súper chéveres, súper increíbles. Es un auto que no le envidia nada a nadie, pero especialmente en el tema del interior podemos ver que es gran porcentaje del auto es habitáculo. Así es, gran porcentaje de este vehículo es habitáculo, gran espacio, mucho espacio para las piernas y para las piernas. A pesar de ser un auto compacto, como lo podemos ver aquí de lado, trompa no es muy grande, su maletero tampoco, pero lo que sí es habitáculo, más que cualquier cosa es habitáculo pensado para las cabezas, pensado para las piernas y para el diseño. Recordemos, este vehículo, uno de sus nuevos fuertes, una de sus nuevas representaciones es el diseño, que no está nada mal, encontramos unos leds delanteros con una fascia muy muy deportiva y además también muy agresiva, como si estuviera molesto el vehículo con esos leds de adelante, le va bastante pero bastante bien. Es un vehículo que además también en la parte trasera tiene dos luces interesantes con una franja al medio y es un vehículo que tiene buena performance, especialmente porque es un poquito pegado al piso, es un poquito chato, entonces se entiende que se pega bien en las curvas y hablando ya un poquito menos del sistema mecánico y un poquito más del tema que nos concierne, si vemos aquí el habitáculo es AM. Yo me he subido a un Hyundai i20, tanto de antigua generación como de nueva generación y tengo el placer de decirles que tiene el mismo tamaño de habitáculo, así es, el mismo tamaño de habitáculo, no le envía nada el nuevo al antiguo, es el mismo espacio y sabemos que antes pensábamos que era una SUV, antes pensábamos que era una camionetita pequeña, ahora está un poquito más tirado a la onda del hatchback, por lo menos en tema de diseño, pero su interior, su espacio, su generosidad interior sigue prevaleciendo y sigue siendo tan intensa y fuerte como siempre. Aquí vemos un diseño un poquito más sobrio en temas de colores, que si a ti te gusta el vehículo, yo te lo recomendaría, porque además me parecen que incluye un motor 1.5 centímetros cúbicos sin turbocargadores, nada especial, pero muy económico en el gasto de combustible y podrías moverte de una manera económica, barata, pero con estilo, ¿por qué no? Esta es su versión deportiva, también te gusta y tienes la capacidad, podrías comparte, es el i20N que tiene el mismo espacio interior bastante generoso, pero con muchísimos más habitamientos de deportivismo y de look, está bonito, ¿no? Está chévere, es muy poco comercializado en América Latina, pero ahí existe, ahí está, es un vehículo que a mí me gusta por el tema de su espacio interior, no tiene nada que envidiarle a otros vehículos mucho más grandes y mucho más costosos. Podemos ver ahí los plásticos duros que en muchos casos se encuentra, remisión automática o manual dependiendo de tus gustos y tus posibilidades, tiene con pantallas muy grandes en el interior, botonería completa en el volante, si bien es un volante un poquito pues raro, te llegas a acostumbrar, no es un volante del todo feo y tiene buen espacio interior sobre todo eso, inclusive en posición de conducción, los asientos del piloto, los de atrás se van a sentir bastante pero bastante cómodos por su sorprendente espacio interior pues y es un auto generoso al final de cuentas. Otro vehículo que realmente tiene mucho espacio interior y pues mucha gente ya lo probó de primera mano y lo conoce es el Kia Picanto que lamentablemente nos debe un poco de espacio en el maletero para cargar maletas, pero todo se ve compensado por la gran cantidad de habitáculo que este vehículo presenta, que este vehículo tiene. Como lo ves aquí, poca trompa, poca parte de adelante, poca parte trasera, poco lateral, pero sí muchísimo habitáculo, las puertas son altas, las puertas son grandes, fácil de ver eso ahí, son amplias, las puertas son muy 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 grandes y pues esto directamente está relacionado con el... Este es un vehículo que si bien no es el más bonito del mundo, en sus versiones decentemente equipadas como esta, ya incluyen LED, aros bitonos y no es tan caro, el Kia Picanto empieza de los 10 mil dólares, con un motor mil centímetros cúbicos me parece, tracción delantera, transmisión automática o manual como tú quisieras, pero sí, es un auto muy aceptable para muchas personas, a mucha gente le gusta, a mucha gente le llama la atención y aquí se ve que es un habitáculo moviéndose, es un interior simplemente pensado, diseñado y desarrollado para que sea así, completamente interior, mucho espacio para las cabezas y para las piernas, a pesar de ser un auto pequeño, no tiene, repito, nos queda debiendo espacio en el maletero para poder cargar maletas y cargar bultos, pero por lo menos para cargar personas, yo soy grande, 1.83, 1.84, me parece que estoy bastante bien en este auto, inclusive en las plazas traseras, si bien me tengo que acomodar un poquito, tal vez no andar con mucha gente, igual va 4 adultos de tamaño promedio, bien acomodados, bien coordinados y sincronizados, van a andar sin mayores inconvenientes en este auto, tiene tecnología MPI en su motor, que me parece que está apropiada, correcta, es una tecnología muy bien utilizada por todo el conglomerado Kia y Hyundai, y pues para lo que tiene que cargar, el pequeño peso está bien, siempre pensando en la economía del combustible, en que el auto se sienta cómodo, se sienta responsivo, sobre todo eso, cómodo, responsivo y que no se esfuerce tanto al cargar con otra persona, hay diversas versiones, como el Picanto GT Line y muchas otras cosas más, pero yo en síntesis te digo, el Kia Picanto es un auto barato, que vale a partir de los 10.000 dólares y pues está bueno, por lo menos en el tema de tamaño interior, es un auto que no le debe nada a nadie y no se achica con nada, por supuesto que no. Y como último auto barato, que ese es de los más caros que hay, está entre los 16.000 y 16.500 dólares como precio mínimo, encontramos el Nissan Versa, que tiene un diseño nuevo espectacular, pero la simpleza, que siempre lo ha caracterizado, trae el mismo motor de la generación pasada, 1.6 de 115 caballos de fuerza, con este nuevo parrilla B-Motion, con led delanteros, led traseros, un auto completo, un auto bonito, un auto pues respetable y aceptable, pero sobre todo, tuvieron, sí, que sacrificar un poquito de espacio interior para hacer el nuevo diseño del Nissan Versa, pero no es tanto, no está tan mal, no es algo de exagerarse, igual mucha gente aquí puede entrar tranquilo, atrás inclusive podrías animarte a cargar 3 adultos de tamaño promedio y todos van a andar felices y contentos, inclusive los 2 adultos también altos adelante, van a andar todos tranquilos. Plásticos duros en el interior, bastantes, eso sí, como ya es característico del segmento y también de Nissan, pero ahora vemos una inyección más fuerte de tecnología, mejores versiones, mejor diseño, vemos el volante ahí plano abajo para que se sienta más deportivo, lleno de botonería, esa es una versión, no es la más equipada, es una menos, pero sí está buena, tiene 2 pantallas de Cluster Instrumentos y otra en el Info Entretenimiento, mucho espacio interior, especialmente en la parte trasera, como te acabo de mencionar, este espacio ya fue comprometido un poquito en el tema de las cabezas para que la nueva Nissan Versa tenga un diseño un poquito más chévere, más estilizado, pero aún así tiene muchísimo espacio interior, como se puede ver ahí fácilmente, entran 3 adultos de tamaño promedio, yo feliz, encantado, pues es bien chévere, plásticos duros para que aguanten, pero aún así es un auto bueno, es un auto que a mí me gusta y es un auto sumamente respetable, nada que mirarle a vehículos mucho más costosos, mucho más caros, pues y mucho más difíciles de mantener y de reparar, repito, pantallas siempre en todos lados, muy bonito vehículo, lleno de tecnología, transmisión CVT, que está mejorando, mucha gente no le gusta, pero está mejorando, un diseño exterior, pues que es ahora sí, mucho más deseable que su generación pasada, lleva de encuentro, el diseño exterior es espectacular en el nuevo Nissan Versa y en general, en todo el entrenamiento de Nissan, muy bonito y por 16 y 16 mil 500 dólares es una de sus mejores propuestas bajo mi perspectiva de los autos baratos con mayor espacio interior. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.